América Latina y el Caribe es una región de soluciones. Ante los desafíos que el cambio climático impone sobre el planeta, por primera vez en la historia, nuestra región tendrá un espacio único en la cumbre del clima. La COP28 en Dubai, dedicado a promover los intereses climáticos de la región y a posicionarlos en las negociaciones globales sobre cambio climático. Más de 20 eventos con la presencia de especialistas y expertos globales. Un espacio de encuentro, debate y análisis sobre las cuestiones más candentes de la acción climática en la región y el mundo. Un pabellón para elevar nuestra voz y posicionarnos como una región de soluciones ante el cambio climático. Visita www.caf.com, descubre nuestro especial y sigue nuestra cobertura en redes sociales. América Latina y el Caribe, somos solución.